Faithful va a ingresar Lorenza Emilia Va a ubicarse Cristin Preparándose Partido por fuera Japón Hector en la delantera Segundo Cristin por los palos, tercero Faithful Este al segundo lugar Japón Hector un cuerpo, segundo Faithful, tercero Cristin, cuarto Tamburelito Quinto Corri Calato Sexto Fletch por los palos entrando a tierra derecha En la delantera Japón Hector, cuerpo y medio Segundo Faithful, tercero Tamburelito por fuera Cuarto Moncalieri, pasaron los 400 Quinto por fuera Fiti Fiti, sexto por el centro Sosiega de Papurri Mantiene la delantera Japón Hector con tres cuerpos de ventaja sobre Faithful Tercero Sosiega de Papurri, cuarto Fletch Quinto por fuera Fiti Fiti, 200 metros finales Mantiene la delantera muy fácil Japón Hector Sexto cuerpo de ventaja Segundo Fiti Fiti, tercero Sosiega de Papurri Gana fácilmente Japón Hector A Fiti Fiti, tercero Sosiega de Papurri Cuarto Lorenza Emilia, quinto Moncalieri, sexto Fetil, séptimo queda Fletch Después viene Corre Calato, Tamburelito, Cristín Gracias por ver el video Gracias por ver el video Primera carrera Primero el 12, Japón Hector Segundo el 13, 50-50 Tercero el 8, Sosiega de Papurri Cuarto el 5, Lorenza Emilia Quinto el 6, Moncalieri Ganada por cuatro cuerpos y medio El tercero a tres cuartos de cuerpo El cuarto a dos cuerpos El tiempo 58 segundos y cuatro centésimas Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Sosiega de Papurri Sexto Fletch por los palos entrando a tierra derecha En la delantera Japón Hector Cuerpo y medio, segundo Faithful Tercero Tamburelito por fuera Cuarto Moncalieri Pasaron los 400 Quinto por fuera Fiti Fiti Sexto por el centro Sosiega de Papurri Mantiene la delantera Japón Hector Con tres cuerpos de ventaja sobre Feifur Tercero Sosiega de Papurri Cuarto Fletch Quinto por fuera Fiti Fiti 200 metros finales Mantiene la delantera muy fácil Japón Hector Sexto cuerpos de ventaja Segundo Fiti Fiti Tercero Sosiega de Papurri Gana fácilmente Japón Hector A Fiti Fiti Tercero Sosiega de Papurri Cuarto Lorenza Emilia Quinto Moncalieri Sexto Feifur Sétimo Queda Fletch Después vienen Corre Calato Tamburelito Cristin